Te doy la bienvenida a Stratford Upon Avon y a mi canal Alicia Sound Vlogs, mi nombre es Alicia y estoy en esta parte de Inglaterra donde nació William Shakespeare. Te voy a mostrar todo lo que hay para ver y también darte muchos tips y además hacerte ver que es posible visitar este lugar en el día si estás alojándote en Londres solamente. Bueno, vamos a entrar. Yo la casa la visité en 1994 y yo la conozco por dentro. Es muy linda, está bueno para ver cómo se vivía en esa época. Obviamente está todo recreado, pero es interesante, se aprende mucho. Bueno, como te contaba hace 30 años vine acá en 1994 por primera vez, así que no voy a entrar, pero sí voy a darme una vuelta, voy a ver cómo es la ciudad, aunque yo vine hace unos años también, pero para el lado donde está la casa de Shakespeare, no esta parte de Anna Hathaway. Se ve bárbaro acá. Voy a sacar la misma foto que me saqué en el 94, a ver si me sale. Acá encontré un caminito que dice Stratford Town Center, pero voy a caminar a ver la campiña inglesa que nos gusta tanto. Ah, de acá se ve perfecta. Se ve genial. Ah, súper lindo. De un lado. Y del otro. Ay, es parece lana de oveja, ¿no? Bueno, ya saben, si vienen a Stratford up en Avon, en algún tipo de excursión y no está incluida la entrada, que no debe ser muy cara, pueden darse una vuelta por acá, caminar, o incluso si quieren venir nada más que Stratford up en Avon a conocer, qué mejor caminar. Uy, acá. Acá está buenísimo. La verdad es que no me puedo quejar del día que me tocó, porque está buenísimo para explorar. Lo que voy a hacer es no entrar a los edificios históricos, porque eso es algo que uno lo puede hacer en su debido tiempo y yo prefiero mostrarles cómo es la ciudad por afuera. Después, si uno quiere venir a conocer esos edificios, no hay ningún problema, por supuesto. Esto que ves atrás, ese edificio estilo Tudor, es Shakespeare Schoolroom. Es la escuela donde estudió Shakespeare y, a pesar de que, bueno, Shakespeare era de familia que tenía un buen pasar, la educación era gratuita en ese momento, pero el tema es que los chicos no iban a estudiar porque tenían... los chicos que eran pobres no iban a estudiar porque tenían que trabajar. Shakespeare sí pudo estudiar y estudió aquí desde los 7 a los 15 años. Esto puede parecer una ciudad tranqui, pero no saben el tráfico que hay y, encima, autos que la gente tiene, que son de ir a mucha velocidad, como aquel, creo que, no sé si era un parromeo, ok. Bueno, ahí está. Esta es la entrada. Normalmente ahí tenés el gift shop. Y aquí es donde se compra la entrada para justamente entrar. ¿Cuánto sale a gusto? 13,50. Bueno, considerando los precios... de otras atracciones, la verdad que no está mal. Bueno, pero a esto me refiero. Miren qué lindo que es. Todo, toda la ciudad. Entonces yo por eso prefiero mostrarles la ciudad para afuera y después ustedes en su tiempo querrán entrar a algún lugar o no. y ahí al lado, ahí cruzando, acá cruzando de la capilla, hay un lugar que es un jardín, pero se llama New Place, que es donde Shakespeare vivió cuando ella era un escritor consagrado, volvió a Stratford, donde iba a vivir acá. Y se compró un lugar mucho más llamativo o, bueno, no sé, mucho mejor que el que tenía. El tema es que, como no dejó herederos, después de que sus nietos murieran, no hubo herederos. Quien compró la propiedad y después se hartó de que se llenara de turistas porque ya en el 1700 ya la gente quería entrar a conocer. Se hartó y la quemó a la casa. Así que en este lugar ahora lo que hay es un jardín y ahora vamos a conocerlo porque celebra a la vida y obra de Shakespeare. Bueno, me quedaré con las ganas porque la entrada sale 14 pounds, que la verdad es que se ve que es un lugar muy bonito. Lo que pasa es que quiero caminar por la ciudad, no quiero estar adentro. Bueno, este lugar, si era un jardín así, obviamente lo iba a mostrar y lo caminaba un ratito, pero bueno, sigamos caminando. Lo que voy a hacer es... Ah, ya sé. Por acá está el río. Y creo que hoy domingo hay un mercado. Así que allá vamos. Si no me equivoco, detrás de este edificio ahí está el río. El río Abón. Aquí llegamos al Royal Shakespeare Company. Este lugar que es museo. Teatro que celebra tanto la vida de Shakespeare. Y ahora los que les muestro, ahora que está justo enfrente les va a encantar. Miren, a ver si lo puedo... Porque esto parece peatonal pero no lo es. Miren qué lindas casitas que hay acá enfrente. Ahí están las obras de esta temporada. Me sorprende que todavía a esta hora esté... Bueno, pero es temprano. No sé por qué tengo la sensación de que son las 6 de la tarde, es que nada que ver. Todavía no son las 4 de la tarde, es que todavía está todo a full. Bueno, se venden cosas que se venden en todos los mercados. Por lo que veo, cosas que se ven en mercados en todo el mundo. Estas camperitas están en todo el mundo. No solamente acá. Esto es interesante, ¿verdad? La gente. Vamos al río. Así se lo ve. Y la caminata bordeando el río es muy bonita también. Aquí se puede alquilar botes. Aparentemente, por media hora te sale 20. Estos botes. Uno se llama Hamlet, Pericles, Petruchio. Son los nombres de... Claro. De personajes de las obras de Shakespeare. Como debe ser. Vamos a ver por acá. Que hay una caminata. Bordeando el río podemos llegar a la iglesia Holy Trinity Church. Que es donde fue bautizado. Donde se casó. Y donde está enterrado Shakespeare. Ay, qué lindo por acá, con este viento de calor que estaba haciendo recién. Bueno, que sigue haciendo, ¿no? En diez minutos de caminata llegás a la iglesia. Es como una especie de festival. Y lo que estamos haciendo es ir por detrás de la Royal Shakespeare Company. Ay, qué hermosura. Mira lo que es esto. Acá están los gansos, bajo la atenta mirada del perrito. ¿Qué son? Ocas. Es gansos, ¿no? Me juro que pensé que ese chico estaba tomando mate. Pero es que tiene la botella. Y el vaso con la bombilla agarrado con un mate. Ay, ahí se ve. Se ve parte de la Holy Trinity Church. Acá también se alquilan. ¿Qué es lo que suele? Un pound. Que te lleven. Ah, ¿será que te lleven al otro lado? Estoy disfrutando muchísimo esta caminata. Espero que vos también. Así que si te gusta, no olvides suscribirte a mi canal. Donde muestro videos de todos los recorridos que hago por Londres. O de viajes. Y también en Inglaterra. Como en este caso, ahora que estamos en Stratford-upon-Avon. Y a lo largo de la caminata encuentras lugares así. Evidentemente son fotografías de obras de Shakespeare. Estos chicos, esos sí que están haciendo un picnic como se debe. Como tiene que ser. Yo vi Diana Spencer, pero es Spencer Russell. Es otra persona, ¿eh? Que, miren, ahí nació en 1938 y murió en 2021. Y tuvo 10 señas mágicos en el Royal Shakespeare Company. A ver qué hay acá. A ver si es otra manera de entrar a la iglesia. O sí, por supuesto, acá está el Gregio. O acá está el cementerio. Así que llegamos. Señal de que llegamos. Entonces tenemos de un lado el río y del otro lado el cementerio. Que acá son lugares en los que la gente viene a leer, a sentarse, a pasar un tiempo. Y esa es la iglesia. A ver si se puede entrar. No sé qué es esto. Es un asiento aparente. Ah, ya sé, claro. Qué bueno que está. Ah, es un asiento. Y ahí apoyás tu bebida, por ejemplo. Así lo entiendo yo. Oh, a las 5 hay misa. Pero parece que ahora está cerrada. Al menos que esta sea la entrada. Miren qué linda. Qué hermoso. Esta vendría a ser como la entrada principal a la iglesia. Vamos a dar la vuelta, a ver si hay otra entrada. Pero me parece que no. Algunas lápidas son tan antiguas que no se ve nada. Pero esta se ve bastante. Esta es de una persona que murió en 1837. Y esta en 1817. Pero hay más antiguas. Lo que pasa es que algunas no se ven ya las fechas. A ver, voy a ver si se puede entrar por acá. Me dijeron que está cerrada. Cierran los domingos a las 3.50. Y, bueno, llegué tarde. Llegué un poco tarde. Pero, bueno, si quieren venir a visitarla, vale la pena. También es muy linda por dentro. Y, aparte, ahí se ven ciertos documentos de Shakespeare. Se ve la fe de bautismo. Y, bueno, se ven otras cosas también. Lo bueno es que cerca de cada lugar histórico tenés placas que te explican el lugar. Obviamente que siempre está bueno poder entrar y conocerlos bien. Pero si no, si es por datos históricos, no hay ningún problema. Las placas, la verdad, ayudan. Saliendo de la iglesia, ves, por esta calle, esta cuadra que es hermosa, acá enfrente de otro parque. Que, bueno, como en todo lugar donde vayas de Inglaterra, así sea el más pequeño de los pueblos, tienen un monumento a los caídos en las guerras. Y, siguiendo por esta calle, vamos a otra casa que tiene que ver con Shakespeare. Esta casa que ves acá se llama Holscroft y era la casa de una de las hijas de Shakespeare, Susana. Es muy fácil recorrer la ciudad porque, bueno, por todos lados tenés carteles que te indican para dónde ir. Y, aparte, bueno, buscas online, encontrás mapas y lo recorres enseguida. Si es domingo, como hoy, no te pierdas de comer un Sunday Roast, algo muy típico que se come aquí, en los pubs. Pero, este se ve bueno. Pero también en muchos restaurantes lo sirven. Y, por esta calle, llegamos al punto de partida, que es la escuela. Pero hay más todavía para ver. Acá se ve el detalle. Claro, porque se ve tan parecida a la escuela, está pegada a la escuela, que, claro, tienen que aclarar, ven? Esta es una residencia privada, o sea, una casa de alguien. A lo mejor esos adornitos los ponen para eso. Y también tenés, bueno, el micro de dos pisos. Que, sinceramente, no sé qué más pueden agregarles para que valga la pena estar recorriendo la ciudad. Bueno, a lo mejor, si no te podés movilizar mucho, así te viene bien. Pero la verdad es que se hace caminando muy fácilmente. Bueno, vamos a seguir, porque vamos a llegar a The Swan Hotel. Este también es un hotel, pero no es el que yo les decía. Está más adelante. Pero también se ve espectacular. Está genial. Ya hasta ahora están cerrados muchos de los negocios, como verás. Yo que tengo sed, no sé qué voy a hacer. Iría, no sé, tomar algo, un té o algo fresco. Un té no viene mal, eh, cuando hace calor. No sé si se dan cuenta lo chiquita que es esta puerta. ¿Pueden creer esta casa? Esta esquina. Atrás, o sea, parece que pertenece a la policía o no. O atrás hay una dependencia policial. Pero miren lo que es. Ay, es impresionante. ¿Qué dice Mason's Colts? Ah, capaz que era de los mazones. No sé, pero... ¡Qué buena que está! Así estamos llegando entonces a lo que vendría a ser el centro. La High Street, como se dice acá, la calle principal. O Main Street, como se dice en Estados Unidos. Y vamos a llegar al hotel, que les quiero mostrar. Y después, la casa de Shakespeare. Y hasta los negocios están en lugares así, tan antiguos, ¿ven? Y es posible, es posible conservar lo que tiene tantos años y el haber reciclarlos y reutilizarlos. En frente de este monumento, tenés The Swarm, The White Swarm Hotel. Es un hotel que se construyó en 1450. Y ahora, a donde vamos es a la casa donde nació Shakespeare. Y ahí te vas a dar cuenta que familia acomodada tenía Shakespeare. Su papá era un comerciante muy exitoso que hizo mucho dinero. Qué lindo este lugar. Vamos a entrar. Que creo que por acá también llegamos. Chequeé con el mapa y sí, vamos bien por acá. Es como una especie de shopping. Pero hay la idea de la O2. Yo me pondré cualquier otra idea de la O2. ¿Ves a ver? Ahí hay más. Ese no sé, pero... Ah, y miren cómo se llama. Shakespeare in Love. Hay que aclarar una cosa, que la película de Shakespeare in Love, bueno, es una fantasía. Según leí en la época en que la vi, pero convengamos que Shakespeare estaba casado y tenía tres hijos. Cuando supuestamente sucedió esa historia de amor y después volvió acá, a Stratford-Upon-Avon. Y saliendo de este lugar... ¡Acá está! Esta es... Esta es la casa donde nació Shakespeare. Obviamente ahora está cerrada, pero miren qué lindo lugar. No saben qué lindo que es el gift shop. Este... No, este es de Christmas, es de Navidad. Pero... Yo fui a uno, me acuerdo de comprar unas cosas lindas. Este es el gift shop que decía, que está al lado. Venden unas cosas muy bonitas. Miren qué lindo que es el centro. Ahora está re tranquilo porque la mayoría de los negocios cerraron. Ay, no puedo creer eso, es un gato. Es un gato de esos gigantes, ¿no? O es un gato canchero que no le importa... No le importa... No le importa la gente. Puedo creer... ¡Qué gatazo! Es enorme. Este es un monumento al jester, al bufón de la corte. Honorable fool, a worthy fool. Y tiene obviamente... Creo que en Hamlet también... Le dedica algún soliloquio o algo... Hamlet... Al... A ver si mal no recuerdo... Bueno... Jester... Ahí está. Twelfth Night... También se habló de él. A ver... ¡Acá está! ¡Halas! Ahí está. Esto es... Lo que se habla de él. A ver... ¿Será cierto? Vamos a Frog and Mouse. Acá es donde dicen que... Tienen mapa. ¡Qué cosa extraña! Esta cabina que tiene adentro una instalación. Ahí está el nombre de la instalación. Una linda forma de terminar nuestro paseo por Stratford-Upon-Avon. Bueno... Cerca ahí donde está The Jester... Venís acá... Hay un baño. Baño para hombres y para mujeres. Este es un dato que siempre hay que saber. Espero que te haya gustado el recorrido. Y la verdad es que es una ciudad para conocer. Y incluso puedes venir en el día desde Londres. Así que si te gustó este vídeo me puedes invitar a un coffee o a un cafecito y suscribirte a mi canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!